¿Qué te parece estar tocando acá en la casa de Pablo Neruda? Me parece que se conectan muchas, se conjugan, se alinean los astros en el momento que estamos viviendo hoy día porque Pablo Neruda fue una persona que trabajó con mi padre, entre otras cosas, entre otros grandes personajes como Manuel Rojas, como Fernando Alegría, entonces Pablo está conectado con la historia de mi papá que falleció hace dos años entonces también estas tierras isleñas me conectan con el pasado, con la infancia, con el lugar donde yo recibí las primeras influencias jazzísticas para dedicarme al jazz también, me acabo de encontrar con personas que no las veía hace 20 años o más diría casi 30 años y son muchos los elementos que están aquí jugando un rol clave para darle la emoción necesaria a lo que venimos a hacer que es entregar cariño por medio de las canciones de La Violeta pero entregar también un mensaje de compromiso, de responsabilidad de saber que es un año decisivo para nuestro país en el sentido de que como sociedad estamos bordeando la enfermedad y que necesitamos como autosanarnos y quizás las canciones de La Violeta nos permitan acercarnos a ese estado como de conciencia y de cuidar a los seres que queremos entonces son muchos elementos, yo creo que este es un lugar, un espacio de la cultura muy importante yo toqué hace muchos años acá, estaba mi madre presente, también mi madre estuvo acá viniendo toda su vida, yo también, desde muy chico, vino el Golpe Estado hay una cantidad de elementos históricos alarmantes Sí, a mí me encantaría en realidad el ambiente tóxico y estresante en que uno vive en Santiago pese a que yo vivo en una casa muy linda y de la cual salgo bastante poco porque estoy muy tranquilo pero siempre me ha llamado la atención la gente que ha logrado organizar sus vidas en estos lugares porque están tan cerca de Santiago y por otro lado se respira un aire de paz que es necesario para los creadores o sea, yo creo que también los artistas son en los momentos más difíciles son cuando hacen las cosas más impresionantes también pero creo que en alguna etapa de mi vida, quizás en unos buenos 15 años más terminé viniendome para acá porque me trae el aire de acá, los pinos hay mucha información dando vueltas que quisiera recuperarla viviendo acá y está muy cerca de Santiago, así que muy bonito Gracias por ver el video